Limón es la más productiva, la más rica y la más diversa provincia de nuestro país. Gracias a Japdeva, Limón también es la provincia que tiene el puerto más importante de Costa Rica. El 18 de febrero de 1963 se creó la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la vertiente atlántica Japdeva. Es un ente autónomo del estado y está encargado de construir y administrar la canalización de los canales de Tortuguero hasta Colorado, administrar las tierras y bienes otorgados por ley y vigilar los contratos del estado sobre servicios portuarios y ferroviarios. Desde entonces Japdeva, como empresa pública del estado, ha logrado un rendimiento que permite que Limón sea el puerto principal de entrada y salida de las exportaciones e importaciones de nuestro país. El Caribe y el complejo portuario de Limón Moín genera la movilización en promedio del 80% de las exportaciones de Costa Rica. Si no fuera por los puertos, por las terminales portuarias, por ejemplo los diferentes convenios comerciales que este país ha suscrito, no lograría darle ese contenido. El 80% de la carga de este país pasa por acá. ¿Por qué? Porque a nivel mundial el 90% del intercambio de las cargas entre los diferentes países se da vía marítima y por lo tanto las terminales portuarias se convierten en el principal puerto para que efectivamente se pueda dar ese intercambio comercial. Este 29 de agosto del 2017, por primera vez en historia del país y de Japdeva, se logró vivir el arribo de dos grúas post-Panamax con una larga travesía en alta mar desde China hasta Moín. Un buque transportó este pesado equipo en un tiempo calculado de tres meses. Más de 400 personas fueron testigos del arribo de este impresionante buque semisumergible que cruzó prácticamente el mundo entero para transportar en perfecto estado este equipo impresionante por su tamaño y su peso. Estas grúas representan la esperanza, la oportunidad de crecer, la oportunidad de tener una terminal no solamente modernizada sino que también eficiente y por lo tanto competitiva para efecto de que ésta siga siendo una de las principales herramientas para el comercio nacional e internacional de este país. El Development Way cumplió el arribo hacia territorio nacional y con la llegada de ambas grúas se abrió un nuevo paso en la historia de Japdeva para mejorar la calidad, para generar nuevas oportunidades en el servicio portuario que se brinda a las naves y su carga. Hoy Hackdeva empieza una nueva etapa, una etapa que significa un reto, un reto hacia el crecimiento, hacia el fortalecimiento y por lo tanto siempre pensando de cómo nosotros podemos dar un mejor servicio para efectos de que Costa Rica pueda seguir creciendo económicamente. La inversión en este equipo portuario es de 16 millones de dólares. El peso de cada grúa es de 1.200 toneladas y tiene cada una 62 metros de altura. La inversión de Japdeva está respaldada en el cumplimiento y ejecución de las inversiones en infraestructura y equipos de acuerdo con el Plan Maestro de Desarrollo Portuario. Con el movimiento de cada grúa se disminuirán las horas de espera de las naves que arriben a la terminal Gastón Cogan-Cogan ubicada en Moín. Las grúas en cualquier terminal portuaria es el principal equipo, es el equipo más grande, es el equipo más fuerte, es el equipo el que le permite a un puerto crecer. A partir de este año se impactará el movimiento de productos y mercancías diversas que entran y salen por la terminal portuaria de Moín, lugar donde operarán ambas grúas post-Panamás. Dicho impacto será positivo. Una nueva realidad de Japdeva se logra hoy con la puesta en operación de las dos grúas reconocidas o llamadas como Luisa y Glenda. Llevan estos nombres en honor a dos mujeres del trabajo portuario. Japdeva se ha preocupado y se ha ocupado de visibilizar la gran labor de estas mujeres, de las mujeres que trabajan en el puerto. Dos mujeres portuarias, dos mujeres afro-costarricenses. Luisa representa a esas mujeres que se atrevieron, se atrevieron no solamente a estudiar, sino que también en una profesión que históricamente se había pensado que era una profesión solo para los hombres. Luisa estudió mecánica y por lo tanto se convirtió no solamente a nivel nacional la primera mujer de este país que se gradúa como mecánica y además la primera mujer que entra a ser parte del equipo mecánico del principal puerto de este país. En poco tiempo habrá más movimiento de contenedores, paletas, fruta, vehículos, todo lo que se mueve desde Puerto Limón a toda Costa Rica. Brindar los servicios portuarios a todas las naves mercantes y pasajeras que arriben al complejo portuario de Limón Moín es una importante responsabilidad de Japdeva. La economía del país se mueve por esta ventana comercial abierta al mundo. Muchos países se acercan a Costa Rica por el trabajo de los puertos. Son los puertos en enlace logístico para que miles de personas y gentes puedan consumir todo lo que se produce en nuestra tierra. Costa Rica tiene una producción diversa, variopinta como limón, que va desde la alta tecnología hasta los productos de la tierra. Siete días a la semana, 24 horas de servicio permanente. Hoy eso es Japdeva, un puerto cada día más comprometido con el desarrollo de Costa Rica.